Continuamos en este río Caña Veralejo hoy domingo 21 de enero de 2024 así está el río Caña Veralejo a estas horas de la tarde este domingo suena la pólvora este domingo 21 de enero de 2024 suena la pólvora en los partidos del torneo de Pachito a estas horas de esta tarde de hoy repetimos 21 de enero con el río calmado energía normal, acuto normal las golondrinas circulando por el espacio aéreo de Siloé y nosotros mostrándole paso a paso como avanza el río Caña Veralejo y al fondo la montaña mágica de Siloé saludando a este caballero que está aquí hola como te va saludando al caballo que está refrescándose al pie del río Caña Veralejo hoy es domingo 21 de enero de 2024 estamos ya en la conclusión de los torneos de Arlesis torneo de Pachito y torneo de la liga china del calvo mientras nosotros seguimos aquí en este hermoso paraje del embalse del río Caña Veralejo comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé la montaña mágica de Siloé con va a dar las rodillas de Siloé